Esta señal significa A. Conducir hacia la derecha. B. Ceder el paso al girar a la derecha. C. El tráfico lento debe moverse a la derecha. Respuesta A. En una autopista debe mirar más lejos que en una calle de la ciudad. A. Porque se necesita un cuarto de milla para detener completamente su vehículo. B. Para ver posibles peligros con anticipación. C. Porque le ayuda a mantenerse al ritmo del tráfico. Respuesta B. Se acerca a un semáforo en verde, pero el tráfico está bloqueando la intersección. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? A. Entrar parcialmente en la intersección para establecer su derecho de paso. B. Continuar en la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. C. No entrar en la intersección hasta que pueda cruzarla completamente. Respuesta C.